Bueno, estamos con Alem Nesta de Moda, que va a estar en la calle Alem, entre Chacabuco y Belgrano, el 14 de noviembre a las 20 y 30 horas. Y las casas que van a participar son Arándano, Jazmín, Noa, Maximiliano Botalo, Laura Holguín, Paola Miguel, y la participación especial de Rosina de Alta Costura de Buenos Aires. Me decía que, bueno, es una de las mujeres más prestigiosas que tiene el país en alta costura, ¿no? Sí, Rosina hace muchos años que está en Buenos Aires, es italiana, y sus telas son traídas de Europa, viaja a todas las colecciones a ver las colecciones que lanzan la moda en el mundo, que es Versace, Armani, Valentino. Bueno, ella va a ver todas esas colecciones y las trae, y sus telas son europeas, por eso tienen el costo que tienen, más la buena confección de ella, que en realidad la verdadera alta costura se define por la buena confección. Puede tener piedras, plumas, brillito, pero si la buena confección no cae en tu cuerpo y se amolda a él, es como que la alta costura no brilla por sí. Y, bueno, realmente es algo nuevo para Marco Juárez, que está bueno que la gente lo vaya a ver, porque, primero porque las colecciones de ella se presentan en lugares muy suntuosos, como Embajadas, o si no en Sumesón, en Buenos Aires, y está lindo que la gente pueda apreciar eso. Igual los talentos que tenemos en Marco Juárez, que vienen apuntando súper fuerte, están geniales, que Maximiliano Botalo, Laura Alguín, con una ropa espectacular, ellos van apuntando hacia adelante, y bueno, después las otras casas, como Arándano, que se pasa desde Maya, jeans, y hay seis modelos masculinos. Y después tenemos Jazmín, con una ropa súper canchera, muy elegante, muy femenina. Hay como un Paola Miguel con los zapatos, hay un composite de casas y de armado que está sumamente genial, y que la gente está bueno que apoye, 20 modelos en pasarela, con coreografía, con una música espectacular, y la participación de Danzas Árabes del Club Argentino, que hace su presentación en el comienzo del desfile y en la mitad. Y también esto, bueno, quiero destacar que las entradas están en venta, y esto es a beneficio del Club San Martín, y también de la Comisión de Danzas Árabes del Club Argentino, y en la Secretaría del Club San Martín están en ventas, también en la Comisión de Danzas Árabes y en la Escuela de Modelos. Bueno, sé que hay una variedad, hay para todas las edades, hay para jóvenes, para mujeres adultas, para todo el mundo, y para hombres también, para que puedan ver lo que es primavera-verano, ¿no? Sí, en realidad en los desfiles van hombres, mujeres, y realmente esto es para aprovecharlo y para que lo vea todo el mundo, porque es un espectáculo muy bien armado, muy bien hecho, al mejor estilo de Buenos Aires. La gente sabe que yo trabajo en Buenos Aires, haciendo desfiles y en la organización de eventos, entonces yo lo hago tal cual como se hace allá, y bueno, eso es maravilloso que se pueda plasmar acá y que la gente vaya, porque es un evento para Marcos Juárez y de Marcos Juárez.